Las ideas de Tik Tok Los periódicos en mi país adolescentes introducen a pila en el ano para tener más energía Ok Háganlo emote ¿Habéis fusionado a Perico con Lalo Garza? Y el resultado no me desagrada Grotesco ¡Eta la verga! ¡Eta la verga! ¿Pico, tú has visto esto? No, pero me... Espera, ¿lo subió en Mago Max? No, es que yo vi hace rato una Que es versión del César Samuel Luego te la paso Sí, de la versión del César Samuel No, 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 no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Se rió de esto o es un montaje? Nah, creo que es un montaje, ¿eh? ¿Cómo se riese del fósforo blanco del puto Spec Ops de Laen? Es que ese chico ya no tiene salvación. Hostia, ¿cómo se riera de esto? ¡Jajaja! El pura comedia para mí Bebes muertos, bebes muertos Es lo que a mí me da mucha risa ¡Él se lo buscó! ¡Él se lo buscó! No es mentira Esto se ha salido del control ¡Él se lo buscó! ¡Él se lo buscó! El fijo el pingui marchando un bebé Es lo que a mí me da risa Ya lo entendí Yo soy mi hijín Los bebés muertos me dan risa Así que corta la punitiva Y mata este bebé Para poder reírme Que se cante así, es un plus, ¿eh? Para poder reírme ¡Ay! 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 ¡No! 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 Por reírnos de más, Pico, esto nos pasa por reírnos de más Hemos sido edificados también Mi favorita es esta, ¿eh? De todas las imágenes Esta es brutal Es idéntico que a la otra, guacho La industria está condenada Este es el top 10 de animes 2022 según los Japos A ver, a ver, a ver Hoy subí el mío, ¿eh? Si no habéis visto mi top 10 de animes del 2022 Lo he subido aquí ¿Vale? Cuidado Venga 1 Bochi 2 Liquor y Ricoil ¡Pero me cago en Dios! ¿Ves? 3 Las Quintijizas 4 Chainsaw 5 Spy Family 6 Kaguya 7 One Piece Film Red ¡Pero eso es una puta peli! ¡Eso es una puta peli! ¡No cuenta! 8 Summertime 9 Sonobiski 10 Bueno Yo en mi top 10 de estos he metido 1 2 3 4 5, ¿eh? Bueno Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre es un salario, ni a un simbolista que pasa durante los capítulos de Spy Family Eso es mejor, que se pierda en el 2022 Ahora en el 2023 somos gente nueva, ¿verdad? Si no me quisiste así, no me busques cuando esté así Alta foto, ¿eh? Gracias, gracias Picudo Tampoco he cambiado tanto, ¿no? No, pero es todo, el fondo, todo mejora, es un cambio Sin duda Un buen libro puede cambiar tu vida Sales de The Boxer siendo un vagabundo y entras para leer Punchy The Punk convertido en un punk Ja, 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 ja Todo el punk suena para ti Venga, primer chuclado del día Que estábamos ahí vacíos de chuclados Venga ¿Princesa? 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 ¿Con la música de Lauren? No ¡No! ¡No! ¡Ay hermoso! Me preguntaba si usted quisiera. No puedo hacerlo, este corazón late por otra. ¡No! ¡No! Sois... Sois gente mala, ¿eh? Este ya está mejor. Pero sois gente cruel, vil y ruin. ¡Chucla! No, no, no. Yo solo veo dos hermanos queriéndose. Sí, dos hermanos queriéndose, sí. Solo fueron dos añitos con Darko. Evolución de personaje. Honestamente, sí. Bastante evolución. En este clip salgo horriblemente mal. Porque aparte estaba hablando del puto One Piece, no sé qué. Sí, sí, en ese clip salgo fatal. La verdad. No. 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 Gracias.